¿Existen diferentes cerebros para hombres y mujeres? Los mitos sexistas sobre la diferencia entre hombres y mujeres se encuentran en todos los ámbitos. En el caso de la neurociencia tiene que ver con la diferencia no sólo de la función sino de la estructura cerebral. Este tipo de mitos no sólo ocurre con el sexismo sino también con el racismo, dando por supuesto que el cerebro de unas personas es mejor o está por encima de otras. Este neuromito tiene origen en los estudios publicados sobre las diferencias entre hombres o mujeres derivados de los estudios de Batman. Este genetista realizó un estudio con cerebros de la bosca del vinagre donde efectivamente se descubrieron diferencias entre machos y hembras. Sin embargo, el error fue que este estudio se extrapoló al ser humano y se originó el llamado principio de Batman. No existen diferencias entre países, color de piel o sexos sino diferencias individuales. Una persona independientemente de sus características demográficas puede ser muy diferente a otra en comprensión lectora, memoria de trabajo o en su estructura cerebral, por ejemplo. Tened en cuenta que, a pesar de que un estudio esté publicado, no implica que tenga un buen diseño o esté bien realizado, como ocurre con los estudios de diferencias entre hombres o mujeres a partir del principio de Batman.